Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ver qué sucede cuando variamos el a cero. Imaginemos que tenemos esta misma sección que mide 20 por 40. ¿Cuánto habíamos usado del concreto, del anterior ejercicio? ¿210? 210, 350, 400. 420, sí. 5 centímetros. Correcto, ¿no? Bueno, entonces vamos a probar con un a cero de 3,500 kilogramos centímetro cuadrado. Un a cero de 4,200 kilogramos centímetro cuadrado. Y finalmente un a cero de 5,000 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces vamos a calcular en primer lugar la cuantía. Y vamos a calcular el momento nominal. Recuerden que el momento nominal es el máximo momento que puede resistir la viga o la sección. Y nosotros queremos saber cuánto va a ser esto. Con eso podemos medir la capacidad, ¿no? Bien, vamos a empezar con el inciso A. La cuantía es el área de acero. ¿Eran 3 fierros de 20, Miguel? ¿Sí, no? 3 fierros de 20, sí, Inge. Ya. ¿Cuánto era este área de acero? 3 fierros de 20, ¿cuánto era? No te escucho, Inge, estás hablando entrecortado. Ya. 3 fierros de 20, ¿cuánto sería? 3 fierros de 20. ¿Cuánto sería el área para 3 fierros de 20? 9,42. Ya. Bien. 9,42. Entonces, 9,42. Habíamos calculado el canto útil. Vamos a volver a calcular el canto útil para que esto quede bastante claro. A ver, Jenny, ¿cómo calculo el canto útil? ¿De dónde sería? ¿De aquí? Hasta aquí, ¿no? ¿Ve? 5, el tomaría lo que es 40. 20. 20. Menos 5, menos 2, sobre 2. ¿Sí? ¿Cuánto daría esto? Porque el diámetro del fierro es de 20 milímetros. ¿Ya? 20 milímetros. Y quiero la mitad, porque el canto útil se mide de la parte superior al centro de los fierros. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Este diámetro es 34 centímetros. Entonces, la base es 20 por 34. ¿Cuánto sale? Ya habíamos calculado esto, pero igual lo calcularemos. 0,0149. No, 0,0139. Ahora hallaremos la cuantía balanceada. La cuantía balanceada está en función a la resistencia del acero y del concreto. Entonces, beta 1 por 0,85. F'C sobre F'Y. 6,000 sobre 6,000 más F'Y. Entonces, beta 1, ¿cuánto va a valer? Esto ya es un dato, ¿no? ¿Cuánto vale? 8. .85 en G. Bien. 0,85 por 0,85. 210 sobre... Estamos utilizando el inciso A, que F'Y es 3,500, ¿no? O sea, estamos utilizando un acero bastante dúctil. A ver, ¿cuánto da esto? ¿Gustavo? ¿Cómo es, Gustavo? 0,027. ¿No hay más decimales? 37, ya, 4, 74. Ya. Bien. Entonces, si ponemos nuestra línea, la cuantía balanceada, 0,0274. Y esta otra cuantía está aquí, 0,0139. Si sacamos la cuantía máxima, a ver, Christel, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto sería la cuantía máxima? ¿Cuánto sería la cuantía máxima? 0,020,55. Bien. Eso estaría aquí. Y, obviamente, la mínima estaría por acá. Pero lo vamos a sacar. 14 sobre 3,500. A ver, ¿cuánto da esto? Y esta otra sería 0,8 por la raíz de 210 sobre 3,500. A ver, ¿cuánto dan esos resultados? El primero es 0,004. El segundo es 0,0331. ¿Así está bien? Sí, ingeniero. Elijo este. A ver, mayor. Entonces, fíjense. Inge, siempre hay que elegir el mayor, ¿no? Sí. El mayor, veando. O en fin. Ya. Si quiere el momento nominal, ¿qué va a ser igual el momento nominal? A ver, ¿cuál es su fórmula? A ver, ya te va a ser 20,000 minutos. Ya, ¿qué más? Área de la 0 por F y. Ya. ¿Por? ¿Por el canto último, no vas a entender? ¿Qué? Entre paréntesis. Entre paréntesis, D menos A sobre 2. Ah, ya. Me estoy adelantando. Así es, ¿no? Y el A es el área de A0 por F y 0.85 por F' C por B. A ver, ¿cuánto sale? A. 9.2353. ¿Está bien eso? ¿Confirman, jóvenes? 3.500 es esto, ¿no? ¿De dónde está Juan Carlos? ¿Cuánto es? Inge, 9.24. Estaba correcto. Ya. 9.24. Entonces, ¿cuánto sería el momento nominal? O sea, lo máximo real que aguanta esto. 968.736,18. De nuevo, dictame. 900. 968.736,18. ¿Qué unidades? Kilogramo por centímetro. Ok. Esto equivale, jóvenes. 9 toneladas. 9,68. 9,68 toneladas metro. Bien. Así lo podemos medir, ¿no? Y comparar con otros. ¿Confirman? ¿Está bien? Sí, a mí me ha salido otro resultado. A ver. 968.658,6. Ya. Sí, a mí igual, me ha salido otro. A mí igual. A mí igual. A mí igual. Lo del Gustavo. A mí igual. 658,6. Ya. No varía al final con mucho, ¿no? Está bien, gracias. El B. La cuantía, jóvenes, no va a variar. Pero sí lo que va a variar es la cuantía balanceada. 0.85, 0.85, 210. Pero estamos usando ahora una 0 de 4,200. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? 0,0213 ¿Así? Sí, Inge 213, Inge 313 Sí Bien La cuantía máxima 0,016 Eso Ahora calculemos La cuantía mínima 14 Sobre 4,200 Y el otro A ver, Janet, este otro calculado 0,0033 Sí, Inge 0,033 De abajo 0,0028 Ya Entonces si hacemos nuestra línea Aquí tengo la cuantía balanceada Que es 0,0213 La máxima Fíjense Se está acercando, ¿no? 16 Y cuánto es Ahora mi cuantía Es 0,0139 Y la mínima Escojo Este de acá, ¿no? Ya Ahora Si hago una comparación Con el anterior Fíjense Había una diferencia, ¿no? De casi 0,007 Con respecto a este Pero con respecto a este La diferencia es Menos, ¿no? Se está acercando a la cuantía máxima Y vamos a ver El momento Nominal Entonces el momento nominal Voy a agarrar esto Demasiado Entonces en primer lugar ¿Cuánto va a salir A? 9,42 Por 4200 0.85 Por 210 Por 20 A ver ¿Cuánto da esto? ¿Y cuánto daría esto? ¿Cuánto daría el valor de A? ¿Cristel? 11,08 ¿Cuánto? Sí, ingeniero Sale así 11,08 Ya ¿Y esto? ¿Cuánto es el momento nominal? Sale 1,125,991,44 Esto sería Como 11,25 ¿No? Sí O sea, fíjense El momento Ha subido bastante ¿No? Ha subido bastante El momento Entonces Podríamos decir De que Esto está empezando A mejorar su resistencia Con el acero Ahora Vayamos Al inciso C La cuantía balanceada 0,85 0,85 Por 210 Pero en ese caso Es un acero De 5,000 A ver Daniela Verificado esto ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 16, ingeniero ¿Así? 0,016 Bien ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 0,012 Bien Saquemos las cuantías mínimas 14 sobre 5,000 0,0028 ¿Y este? A ver Janet ¿Cuánto sale? 0,0023 Ingen Ya Tomo este ¿No? Entonces aquí tengo La cuantía balanceada Que es 0,012 La cuantía máxima Que va a ser Este es 0,12 Y este es 0,16 La cuantía mínima Es 0,0028 Y mi cuantía Es 0,0139 Pero ya no está esto acá ¿Qué ha pasado? Miren lo que ha pasado Ahora está Aquí ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado Jóvenes? A ver Analicemos esto ¿Mucho 0? No hemos aumentado El acero ¿Ve? La falla de acero Es poco probable Mucho 0 O sea Hemos mantenido Las tres barras De 20 Pero le hemos Cambiado La fluencia Al acero A un acero Más duro Y se ha pasado Del momento De la cuantía máxima Esto es permitido Pero Según el reglamento ¿Qué dicen? A ver Miguel Está bien Sí ¿Qué tiene? ¿Está bien o mal? Yo veo Está bien ¿Mal? Pues muchacho ¿Por qué Si está En el intermedio Se pasa De la cuantía Máxima Pero Ah Este es 13 11 Yo veía Sí ¿Ve? Se pasa La cuantía ¿No? Pero vamos a ver Que el momento nominal Va a ir creciendo ¿No? Si es que Lo volvemos A calcular Primero tenemos Que hallar El valor De A ¿No? A Va a ser 9,42 Por 5,000 Dividido Entre 0 85 Por 210 Por 20 ¿No? ¿Cuánto da A? Pero A va a bajar Más todavía ¿No? 13 19 13 19 33 Gracias ¿Y cuánto sería El momento nominal? 9,42 Ya 9,42 Por 5,000 34 Menos 13,19 Sobre 2 ¿Cuánto da esto? 1,290,775,5 ¿775,5? Sí Eso es 12,9 Toneladas Metro Ahora Si hacemos Un análisis De lo que está pasando Al principio Teníamos Un acero Dúctil Y nos Aguantaba 9,68 Y nuestra Cuantía Estaba Bien ¿No? Porque estaba Dentro Del rango Hemos aumentado El acero A 4,200 Y nuestra Cuantía Seguía en el rango Pero se estaba Ya acercando Peligrosamente A la cuantía Máxima Pero también Pero también Nuestra capacidad De carga Ha aumentado ¿No? Significativamente Ahora Le hemos Aumentado La resistencia Del acero Y nuestra Carga Ha aumentado También Pero ¿Qué ha pasado? La cuantía Se ha salido De los límites Del reglamento O sea Que se está Acercando Peligrosamente A la falla Frágil Entonces Fíjense El acero Aumentar No es tan caro Como aumentar El concreto ¿Sí? Si tú pones Un poco más De acero Le vas a Añadir Resistencia Al elemento Estructural Pero al mismo Tiempo Corres el riesgo De perjudicar ¿Sí? Ahora imagínense Ustedes han hecho El cálculo Con Un acero De 4200 ¿Ya? Has hecho El cálculo Estructural Con un acero De 4200 Y has calculado El valor Que Te puede aguantar La viga Y todos tus cálculos Están de acuerdo A eso Y lo has ajustado Bien ¿No? Pero ¿Qué sucede? El El que está Construyendo Va a la ferretería Y compra Acero Para Ponerle Las 3 barras De 20 Aquí abajo ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Le dice ¿Sabes qué hermanito? Me ha llegado Acero Más fuerte ¿No? De 5000 Simplemente Aumentas Dos bolivianos Por barra Y vas a tener Un acero De 5000 Y le pregunta Al ferretero Y le dice ¿Qué? ¿Qué ventagas Voy a tener? Pero vas a Tu estructura Va a ser más dura Mejor fierro Te conviene Y demás ¿No? Entonces compra Y empieza a armar Con este acero De 5000 ¿Sí? Entonces en vez De ayudar A la estructura Le ha perjudicado O sea Ese error Que se ha cometido Ha hecho variar Todo el cálculo Joven O sea Creyendo De que Él va a mejorar La estructura Poniéndole Un acero De más calidad Supuestamente Ha contribuido A arruinar La estructura ¿Sí? Porque ya está Induciendo La estructura A una falla Frágil Entonces Esto nos Aclara El punto De que Con respecto Al acero Tenemos que Tener Mucho cuidado No es Nomás Usar Cualquier acero O dar Por sentado El tipo De acero Que utilicemos Sino que Debemos Seleccionar Adecuadamente El acero Y lo que Se ha calculado Eso tiene Que entrar Y En nuestras Notas Generales Del plano Y del proyecto Tenemos que Hacer notar Estamos Utilizando Acero Tantos Ahora Si el Constructor Usa Un acero Diferente Entonces No es Nuestra Responsabilidad Ya Lo que Pueda Pasar Entonces Como vemos Variamos El acero Ya estamos Poniendo En riesgo De estructura Pero Variamos El concreto Y no Pasa Nada No Más bien Mejor Pero Es mucho Más Caro Pero Conseguir Un acero De más Resistencia No es Tan caro Como aumentar Resistencia Del concreto Es fácil Basta aumentar Un peso Dos pesos Por barra Y tienes Un acero Más Resistencia Aumentas La resistencia De la Viga O de la Columna Pero Al mismo Tiempo Corres El riesgo De perjudicar La ductilidad De la Estructura Y eso Puede ser Peor Bien Jóvenes Preguntas Sobre Esto Y entonces Para el cálculo Del acero Todo eso Sería El primero O el segundo Más Este O sea Más apropiado Para Elaborar Lo más Apropiado Leandro Sería Utilizar Aceros Más Dúctiles O sea Mientras Más bajo Reglamentario Mejor Antes Aquí A Cochabamba Llegaba Un acero De Dini El acero De Dini Entonces Ese acero De Dini Era de 3.500 A 3.700 Kilogramos Centímetros Cuadrados Así Estaba Variando Su Fluencia Y lo bueno De ese acero De Dini Es de que Tú podías Agarrar Podías Doblar Desdoblar Doblar Y desdoblar Y no Pasaba Mucho Te aguantaba El acero Pero Con el tiempo Ha desaparecido El de Dini Y ha llegado El belgo Ahora tú Doblas El belgo Lo desdoblas Y ya Ya no es Lo mismo Regrieta Sí Ahora después Ha llegado Este Mitral ¿No? Otro belgo No sé Cómo es Pero ya Viene De 5.000 Entonces Eso Ya Es mucho Más Frágil Incluso Cuando sueldas Para ser Electrosoldado Se cristaliza Entonces No es Muy Apropiado ¿No? El asunto Del Del acero ¿No? Entonces Por eso es Importante Que Tengamos Muy en cuenta El asunto Del acero Jóvenes ¿No? Ya O sea Si podemos Utilizar Un acero Dúctil Sería Genial ¿No? Pero Tenemos Que tener En cuenta Que Al momento De usar Los aceros Tenemos Que buscar El que Sea Más Conveniente Para Nosotros ¿No? Entonces Mejor Si es Bien Maleable ¿No? Eso Nos conviene ¿No? O sea No estamos Buscando El acero Más Duro Sino Sino El más Dúctil ¿Sí? Pero generalmente Aquí en el mercado De Bolivia Llega El acero Brasilero Y el peruano El acero Peruano Es más Brilloso Más Frágil Y generalmente Esto se debe A que En los aceros Se le agrega Más carbón ¿Sí? Porque el hierro También escasea Y a fin De ahorrar Hierro Se le pone Más carbón Y el acero Aumenta De resistencia Pero al mismo Tiempo Se hace Frágil ¿Sí? Mientras cuando Es más Hierro Puro Y menos Carbón Entonces el acero Es más Maleable ¿Sí? Inge Pero para obras Grandes Se requiere Siempre Acero Más De resistente ¿No? O sea Más acero De 5 mil No, no, no Ese es un error Miguel ¿No? Ese es un error Porque Las estructuras Grandes Miguel Necesitan Trabajar También A fuerzas Sísmicas También Necesitan Trabajar Al viento Entonces ¿Qué es lo que Va a ocurrir Un Más Desastre ¿No? Una estructura Que Tiende a Mantenerse Rígida Y no Moverse No se Comporta De acuerdo Al movimiento Sísmico Ahí es donde Más se Destroza Más bien ¿No? Sino Más bien La idea Es de que La estructura Se acomode Al movimiento Sísmico Lo más Que se pueda Y de esa Forma Puede Resistir Un movimiento Sísmico Lo mismo El viento El viento También Produce Desplazamientos En los edificios Entonces La idea Es de que La estructura Tenga hasta Cierto grado De flexibilidad Lo único Que te puede Servir El acero Duro Es ahorrar Tierra Nada más En vez de Nosotros Ponerle Tres barras De 20 Sabiendo Lo que Nos está Pasando Hubiéramos Puesto Tres barras De 16 O dos Barras De 20 Y uno De 16 Así nos Hubiéramos Ahorrado Este problema Hemos Ahorrado Fierro O sea Que si Vamos a Usar Un acero Más Fuerte Necesitamos También Ajustar El cálculo Entonces Una estructura Grande O importante No Necesita Un fierro Más Fuerte Miguel Puede Que Un Hormigón Un poco Más Fuerte Pero No Un acero Más Fuerte ¿No? ¿Qué más Jóvenes Para Continuar? Entonces En caso De que Reducimos El acero También Estaríamos Aumentando Ese Problema Estaríamos Restando ¿No? Claro Si Le Disminuimos A cero El problema Se estaría Solucionando ¿No? Pero También Las estructuras Tampoco Tienen que Tener muy Poco A cero ¿No? Tienen que Tener una Cantidad Suficiente De acero Para que Estas Puedan Resistir Adecuadamente ¿No? Muy bien Muy bien Entonces Eso es importante Que tomemos En cuenta Al momento De Diseñar Las vigas Bien Vamos a Seguir Con Más Ejercicios Y Vamos a Calcular Ahora Un poco Acerca De las vigas Tenemos Todavía Un poco De tiempo Así que Vamos a Empezar Otro ejercicio Bien Entonces Imagínense Que Que Tenemos Una Viga De esta Forma Ya Vamos a Empezar Por Cosas Sencillas Jóvenes Ya Vamos a Poner Que Esta Longitud De Esto Sea De 6 Metros Y Esto Sea De Una Tonelada Metro Si Entonces La Sección Va a Va a ser De 30 Por 60 Entonces Me piden A mi Calcular Calcular Cuantos Fierros Necesito Para que esto Funcione Ya Si Si Me piden Ingeniero Usted Calcule Cuantos Fierros Necesita Esto Para Funcionar Bien Entonces Utilice Un acero De 250 Kilogramos Centímetro Cuadrado Y un FY De 4200 200 Si Y Vamos a Usar Un Recubrimiento De 2 Centímetros Creo que El recubrimiento Era 2 y medio Yo le he puesto 5 acá Si Le había puesto 5 El recubrimiento Ya pero No importa No No es problema Los resultados No varían Mucho Bien Recubrimiento 2 A ver Vamos a Empezar A calcular Esto Lo primero Que tenemos Que hacer Para calcular Una vez Identificado Todo Son Las Acciones Esto Aparte De esta Carga Viva También Está Siendo Sometida A una Carga Muerta Si Una Carga Del peso Propio Que va a ser 030 Por 060 ¿Cuánto es el peso Unitario del hormigón? A ver 4200 ¿2400? Muy bien Pamela 2400 Kilogramos Metro Cúbico ¿Cuánto sale eso? 432 ¿Y logramos? Sí Para este caso ¿Cuánto es el momento Máximo? A ver Dónde está Luis Momento Máximo Para esto Q por L sobre 8 Q L al cuadrado sobre 8 ¿Sí? Entonces Q por L al cuadrado sobre 8, ¿no? Q total, aquí va a ser total va a ser 1000 de una tonelada más 432 que sería 1432 kilogramos metro ¿Sí? Entonces sería 1432 por 6 al cuadrado sobre 8 A ver, Alay, ¿cuánto da el momento máximo? 6,444 Gracias 6,444 kilogramos por aquí no tenemos que arruinarlo, ¿no? por metro Y me conviene a mí manejar en centímetros ¿Ven? 6,444 kilogramos por centímetro Ese es el momento máximo que está actuando en el centro ¿Sí? Entonces lo que ahora necesito es calcular ¿Sí? Necesito calcular cuánto fierro voy a utilizar entonces vamos a sacar aquí subir aquí arriba Ya Ahora fíjense esto El momento nominal como como habíamos estado hablando es igual a ay no me he equivocado Aquí me he equivocado en algo que es importante Por suerte Está mal esto jóvenes Mis disculpas Y esto también Está mal Está mal este Y obviamente todo está mal No estoy cumpliendo el reglamento Esto es la carga muerta Entonces la carga total va a ser 1.4 por la carga muerta que es 432 más 1.7 por la carga viva que es 1000 porque el reglamento del ACI me pide mayorar ¿Sí? ¿Cuánto sale la carga? ¿Cómo? ¿Puedes repetir eso? ¿Puedes repetir? La mayoración de cargas me dice que puedo utilizar varias opciones 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva o 1.2 carga muerta más 1.6 de la carga viva cualquiera de las opciones incluso me dice 1.6 de la carga muerta simplemente ¿No? Entonces cualquiera de las opciones de las tres opciones el código ACI me dice que tome el que yo crea conveniente ¿Sí? Entonces en este caso yo voy a usar este la carga viva en G ¿De dónde sale 1.000? De aquí pues una congelada sobre metro ¿Ya? ¿De cuánto sale? 2.304,8 kilogramos por metro sobre metro por 6 al cuadrado sobre 8 A ver Luis otra vez ¿Cuántos arrastró? 1.000? ¿Te ha pasado Luis? ¿Ya estás durmiendo vos, Chango? 10.371,6 Correcto ¿Así? Sí Bien Este es el momento máximo Ahora sí puedo ir acá ¿Sí? El momento nominal jóvenes es el área el área de A0 por FY por D menos A medios ¿Sí? Entonces tengo que A es igual a área de A0 por FY sobre 0.85 por F' C por B ¿Sí? Entonces lo que hago es lo siguiente Entonces digo que el área de A0 va a ser va a ser momento nominal sobre FY por D menos A medios ¿Sí? Y si reemplazo esto ahí va a ser área de A0 igual igual a momento nominal por FY por D menos área de A0 por FY 0.85 F' C por B por 2 ¿Sí? Ahora tengan en cuenta que la condición de diseño habíamos dicho que momento último resistente es igual a F' por el momento nominal esta es la condición de diseño incrementamos las acciones y disminuimos la capacidad de carga que tiene la estructura entonces si reemplazamos esto el área de A0 va a ser momento nominal es igual a momento último sobre F' entonces momento último sobre F' FY por D menos área de A0 por FY sobre 2 por C 85 F' C por B esta es una ecuación que ya pueden empezar a utilizar este momento último es el momento que habíamos hallado entonces el área de A0 va a ser el momento último es es difícil memorizar esto cuánto es lo tenemos ya entonces momento último es 10 37 16 00 ¿cuánto es el valor de F' para la flexión? es 0 9 habíamos dicho ¿no? para flexión siempre 0 9 porque este es un esfuerzo de flexión el F' Y 4200 el valor de D no conocemos ¿sí? pero podríamos estimar entonces fíjense si esto es 60 menos 2 centímetros sería 58 y supongan que le voy a poner fierros de 20 entonces 60 menos 2 58 menos 1 57 entonces voy a decir si fíjense igual a 20 y entonces D es 57 centímetros y este es un valor de arranque que se puede ir modificando ¿no? pero van a ver que no influye mucho ¿no? algunos pocos milímetros o centímetros los voy a poner aquí 57 menos área de acero por 4200 2 por 085 por 250 y la base 30 a ver esto esta ecuación miren tiene un área de acero aquí y un área de acero implícito pueden meterlo a su calculadora y utilizar el solver en vez de área de acero pónganle x y utilicen el solver de la calculadora a ver cuánto es el área de acero hay también el método manual pero vamos a perder tiempo prefiero que utilicen el solver a ver dónde está Rodrigo a ver allá me se va a ver gracias 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 Gracias. A ver, ¿cuánto da? Está en proceso, Inge, la calculadora. Muy bien. Imposible de resolver, me ha salido Inge. Amigo, Inge, imposible de resolver, me parece. A mí también, Inge. No sale Inge. El negativo sale Inge. Ya. Sí, Inge no sale. Eso quiere decir que es mucha carga para la sección. Este momento que nos hemos dado es muy grande. Sí. Es mucha cosa la vigo. O sea, que no existe una cantidad de acero suficiente como para poder aguantar esto. Hay varias opciones. Podríamos reducir la carga o podríamos aumentar las dimensiones. Sí. Inge, una consultita. En el momento máximo cuando lo ha transformado kilogramos por metro a kilogramos por centímetro, creo que un cero de masa hay. Ah, qué buena observación. ¿Qué? Está muy bien. Las chicas son de gallita, ¿no? Eso es muy bien. Está muy bien esa observación. A ver. Con eso ya sale 4.9556. Confirman eso, muchachos. 4.956 4.96 Entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar la tabla de aceros A ver, vayan a la tabla de aceros y vamos a empezar a utilizar la tabla A ver, en primer lugar yo la voy a abrir A ver, en segundo lugar A ver, en segundo lugar A ver, en segundo lugar Creo que será mi ingeniero Horacio Hora de ver, déjame ver la hija No se escucha Hasta la siguiente clase No se escucha la tabla de aceros